Bueno, ya estamos aquí en el video número 4. Espero que no se estés aburriendo, que estés disfrutando los tutoriales cómo mejorar las cosas en Maya. Así es de que, cómo aprendas pues más. Yo te aseguro que si aprendes estas técnicas bien, vas a ser un máster de Maya. Así es de que, confío en ti. Bueno, vamos a comenzar con este cuarto video de Rick, a donde nos quedamos en el video anterior. Vamos a poner los controles, vamos a crear los controles del otro lado también. Vamos a copiar ahora los controles y posicionarlos en el otro brazo. Después los vamos a nombrar. Por lo pronto vamos a copiarlos del otro lado. Presionando mi tecla control D, lo duplico y en Scale Axis en el Channel Box. Pongo aquí negativo 1 y simplemente hago Snap en el otro lado. Que sería ahí. De igual forma este, control D, lo duplico, lo llevo acá. Presiono mi tecla V, hago Snap. Igual forma este, control D. Me lo llevo hasta el otro lado. Presiono mi tecla V, hago Snap. Y ahí están ya del otro lado. Bueno, ahora vamos a hacerle Frist Transformations. Frist Transformations a los tres. Y la History, si el caso que hayamos creado algún historial, a quitarlo. Igual en este, que estén todos en cero. Bueno. Cero. Este me pasó, pero podemos arreglar eso. Ya les dije cómo podemos arreglar eso en el otro. Cero. Este me pasó, pero podemos hacerlo. Bueno. Muy bien. Vamos a nombrarlo. Por ejemplo, vamos a empezar con este. Que sería nuestro hombro. Vamos a poner Left. Perdón. Left. Left. Arm. Control. Control. Enter. Segundo. Sería. Sería. Sería el codo. Elbow. Vamos a ver. Como le podemos poner. Ah. Left. Ah. Left. Left. Elbow. Poner el. Elbow. Control. Control. Perdón. Soy muy lento para escribir. Enter. Y. Lo último que sería. Left. Ah. Como se llama. Muñeca. Muñeca. ¿Dónde está la muñeca? Wrist. Left. Wrist. Control. Control. Listo. Tenemos nombrados estos controles listos. Ya listos. Ahora igual este. Vamos a poner. Como ponemos. Copiamos. Vamos a copiar. Control. C. Control. V. Nomás le ponemos. Right. Great. Right. Presionamos. Segundo sería. Um. Elbow. Let me arm elbow. Copiar. Sería este. Pegar. Y ponemos. Y ponemos más. Right. Elbow. The wrist. Where the wrist. Wrist. Copiar. Pegar. Vamos a poner. Right. Right. Listo. Listo. Ya hemos nombrado. Nuestros controles. Que vamos a tener. En los brazos. Muy bien. Bueno. Vamos a empezar. A poner. Los. Constraints. O los. Parents. Bueno. Vamos a empezar. Con este brazo. De esta forma. Selecciono. Tecla. T. Y presiono. Mi tecla. Shift. Voy a venir. A Constraint. Opciones. Si no. Tiene alguna modificación. Como les había dicho antes. Reset. Y. Apply. Van a jalar. A un ladito. Porque lo van a estar ocupando. Ahora. Muy bien. Selecciono esto. Se selecciona todo. Ahora. Este. Este. Tiene que ser parte de estos. Para hacerlo. Vamos a hacerlo. De la siguiente manera. Selecciono. Vamos. Selecciono este. No. Selecciono este. Y luego este. Sería así. Y presiono mi tecla P. Todo funciona. Tiene que quedar en verde. Muy bien. Seguimos con el siguiente. Igual este. Este. Vamos a. No sé si este. Pienso que ahí está bien. Le voy a dar una modificación. Pero. Da igual. O sea. Ponerlo. Un poco volteado. O algo así. Todo no se puede. Apreciar bien. Se puede. Tener control. Bueno. Lo seleccionamos. Y presionamos la tecla Shift. Igual. Apply. Y después de ahí. Tenemos que. Hacerlo parte. De toda la jerarquía. Bueno. Como se había dicho. Como se había comentado. Tiene que ser. Así. Presiono. Tecla P. Vemos que. Se queda. Se queda en verde. Es que quiere decir que si funcionó. Igual el otro. Presionamos la tecla Shift. Y presiono Apply. Después de ahí. Tiene que hacerlo parte del otro que está arriba. Bien. Selecciono este. Después este. O al revés. ¿Verdad? Este. Luego este. Presiono P. Todo funciona. Tiene que quedar así. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. El otro. Bien. Vamos con el. Con el brazo derecho. Así como hicimos en ese. Vamos a hacerlo también en este. Bien. Selecciono mi control. Presiono Shift. Y Apply. Y Apply. Ahora. De igual forma. Esta. Y esta. Presiono mi tecla P. Funciona. Funciona. Ahora este. Igual. Presiono mi tecla Shift. Hago clic en el Joint. Y Apply. Y Apply. Ahora. Es este. Y este. Presiono mi tecla P. Funciona. Funciona. Ahora. El último. Que sería este. Círculo. Tecla Shift. Y Apply. Y luego. Así. Presiono mi tecla P. Y vemos que. Si funciona. O no funciona. Si funciona. Perfecto. Bueno. Pues hemos concluido. De poner los controles. Nombrados. Bueno. Pues a parecer. Parece que ya. Ya. Este. Hemos concluido. De adherir todos los controles. Vamos a ver. Si podemos alguna. Ver una modificación. Por ejemplo. Que. Algún problema que nos hay. Que tengamos. Por ejemplo. Que ustedes tengan. Para solucionarlo. Como podemos hacerlo. Ahora si ya podemos cerrar esta ventana. Ya no la vamos a ocupar. Por ejemplo. Este. Que queríamos hacer. Al Freestyle Information. Que se me pasó. Podemos hacerlo. Seleccionando nuestro Route. Después. Este. Que quedamos que era. La tecla. Control. Shift. P. Vemos que. Se ha creado un tremendo problema. No sé si fallaría Maya. O. Algo pasó. No. No. Selecciono mi Route. Y selecciono. Nos selecciona todo. Bueno. Dejámoslo así. Porque si hay. Mucho problema. Necesitaría. Se me pasó a hacerlo. Pero si ustedes. Tienen la forma más rápida. De hacerlo. También es bienvenida. A sus comentarios. Bueno. Bueno. Bien. Bien. Parece que. Ahí está listo. Con excepción. De que algunos. A lo que se me olvidó. De hacer. Freestyle Transformations. En algunos controles. Pero. Quitado de eso. Está bien. También todos los demás. Todos los demás. Están en ceros. Muy bien. Bueno. Vamos a hacer un Skin Bind. Para que vean. Este. Como funciona todo. Todo. Vamos a ver. Este. Si. Si no tenemos. Un problema. Como ven. Ahí funciona. Todo el. Todo el esqueleto. El esqueleto. El esqueleto. El esqueleto. Bueno. Vamos a hacer el Skin Bind. Bueno. Venimos. Hacemos clic. En cualquier parte. Del. El esqueleto. Y. Venimos. Donde dice. Select. All hierarchy. Oh. Ok. Ya para hacer un Skin Bind. Va. Seleccionamos nuestro root. No funciona así. Ah. Seleccionamos. Todo nuestro root. Y. Hacemos clic derecho del mouse. Y. Venimos. Te dice. Select. All hierarchy. Para seleccionarlo todo. Pero primero. Vamos a traer nuestro. Mesh de regreso. Presionando nuestra tecla. Shift. H. Pues. Seleccionamos nuestro root. Shift. All hierarchy. All. Select. All hierarchy. Bien. Presionamos nuestra tecla. Shift. Skin. Skin Bind. Y. Es el momento de testear nuestros controles. Vamos a ver si si quedaron. Como esperábamos que quedaran. Vemos que. Nuestro pie funciona. Pam, 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 pam. Para un lado y para otro. Así, así, así. Perfecto. Ponemos en cero. Vamos a. Testear el otro. Seleccionamos nuestro control. Y. Perfecto. Cero. Que más testeamos. Vamos a testear los demás controles. Como sería. Este. Abdomen. Ta, 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 ta. Yes, señor. No, señor. Ok. Lo ponemos en cero. Así funciona. El otro. Por igual. Perfecto. Él. De mero encima. Como que está bien cansado. Bueno, así. Ahora vamos a testear lo que sería nuestro. Nuestra cabeza. Igual. No, 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 no. Sí, 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 sí. Bueno. Parece que sí quedó bien también nuestros controles. De lo que sería esto. Ahora. Vamos a ver. Nuestros. Abrazos. Bueno. Como podemos ver aquí. Que se jala bastante. Bastante. Mesh de este lado. Se pueden ustedes fijar. Es mucho mesh lo que se está influyendo ahí. Para esto. Si ustedes quieren que hagan el video de cómo corregir esto. Háganmelo saber en los comentarios. Voy a hacerles un video de cómo corregir esto. Si ustedes lo quieren ya experimentar por sus propios medios. Perfecto. Está bien. Está bien, bien, bien. Ok. Parece que sí quedó bien. Lo que sería el codo. Ahí está. Igual tiene el problema de influencia de geometry. Muy bien. La muñeca. Vamos a ver muñequita. Ajá. Ahí. Ok. Bueno. Muy bien. Me parece perfecto. A poquito de una cosa. A poquito de otra cosa. A poquito más aquí. A poquito más allá. Esto depende de lo que ustedes le quieran hacer a su modelo. Pero. Yo pienso que ahí está funcional. Perl animations. Todavía quitarle influencia a la geometría. A o al mesh. Todavía eso. Eso hay que también corregirlo. Pero. Básicamente funcionan todos los controles. Que hemos puesto. Ahora. Siento que sí. Ok. Me faltaron poner estos dentro de lo que sería. Parte de los parents. De esto. Bueno. Rápidamente. Como dice rápidamente. Lo hacemos. Recuerden. Este tiene que quedar en verde. Y este en blanco. Presionamos P. Este por igual. P. Ahora. Presionamos este. Tienen que quedar igual. Para abrir las rodillas. Podemos hacerlo así. Así como para hacer un pasito bailable. Algo así. Perfecto. Bueno. Bueno amigos. Pues ya hemos concluido. La serie de videos de rig. Déjenme en los comentarios. Si quieren que les haga un video. De como quitar la influencia. De verdad. En la geometría. Por ejemplo. Como se jala esta parte. Esta parte que me dio también. Como. Como este. Acer rig. También. En las manos. Ahora si que ustedes deciden. Si quieren. Ya le cambia otro tipo de. Videos. Por ejemplo. Quiero. Les tengo unos preparados. De MASH. Están muy buenos. Esos. 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 Tutoriales. También de MASH. Es de que. No te. No te esperes mucho del canal. Que voy a seguir. Este subiendo. Mucho contenido todavía. Y pues bueno amigo. Que Dios te bendiga. Si me acompañaste. Desde este punto del video. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. No olvides compartir. Este contenido. Con tus amigos. O si sabes de alguien. Que le interesa aprender. Rig. De Maya. Este. Espero que. No te haya estado con muchas dudas. Espero que. Me haya sabido. Explicar un poco. De repente. Se me. Se me traba la lengua. Es un poco tartamudo. Pero ese es de nación. No lo puedo evitar. Es de que. Espero que te ayude. Te ayude. En el aprendizaje de Maya. Mi nombre es Manuel. Si no me conoces. Y. Espero que sigas acompañándome. En los videos. Suscríbete al canal. Y ese thumbs up. Que no falle. Saluditos. 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 Gracias por ver el video.